Luna maravillosa Siendo tan grande y tan fría Luna maravillosa Siendo tan grande y tan fría Cada vez tiene más pena De no poder ver el día Ay, luna blanca Ay, blanca luna Ay, luna blanca Ay, blanca luna Porque no has visto al jirguero Llorando al pie de una jaula Donde otro hermano jirguero Está estando preso cantar Ay, paloma Tú no has visto a la paloma Posada en el olivar Pidiéndole una ramita Para dibujarla Pidiéndole una ramita Pidiéndole una ramita ¿Por qué no has visto al jirguero Llorando al jirguero? Donde otro hermano jirguero Está estando preso Está estando preso cantar Luna, luna blanca Luna, luna blanca Ponte a llorar tu zuquela Música Debajo del arco Debajo del arco jirguero Verás como te consuela Pon a llorar tu zuquela Música Debajo del arco jirguero Verás como te consuela Llorando al jirguero Llorando al jirguero Llorando al jirguero Música Música